Ernesto Mason, alcalde capitalino, anunció que el Parque Cuscatlán en San Salvador ya presenta un avance del 90% en su remodelación Para el Edil, el nuevo Parque Cuscatlán será el mejor espacio recreativo del país y de la región centroamericana Estamos ya a pocas semanas de abrir las puertas de lo que será un lugar de cosas preciosas para los capitalinos y para todo el país Nuestro histórico Parque Cuscatlán, que data desde 1939, a partir de su inauguración se convertirá en un parque de primer nivel para nuestra ciudad, para nuestro país y para toda la región Todo este proyecto tiene un costo aproximado de 17 millones de dólares y de ese valor también la Alcaldía de San Salvador aportará aproximadamente 4 millones y medio y el complemento por otras entidades Este espacio público tendrá la capacidad de recibir a 2.500 personas diarias quienes podrán disfrutar de los nuevos atractivos Tiene una cancha multifuncional, semiprofesional de básquetbol, una cancha semiprofesional de fútbol, un anfiteatro para más de 300 personas con concha acústica Dos pasarelas, también una pérgola, un edificio cultural, el trébol, un punto de atención social que albergará al cuerpo de agentes metropolitanos, a la politur, al área administrativa y sanitarios Los que estarán encargados pues del mantenimiento del parque, un parkour con equipamiento, 21 chorros para riego de jardinería, 22 bebederos, 39 basureros metálicos de balancín ubicados en diferentes lugares 181 bancas dobles metálicas, 15 bancas con mesas, 96 bancas sencillas metálicas y con revencimiento de concreto 8 áreas para bicicleteros, 30 mupis para exponer arte y el talento de artistas locales Un gimnasio al aire libre con máquinas nuevas y en perfecto estado, una galería de arte exterior, una bahía de acceso vehicular, una área exterior balaustrada, restaurada y pintada conforme a indicaciones de secultura 255 metros de baldosas podotáctiles para mayor facilidad de movilidad de las personas no videntes Se espera que la inauguración se realice el próximo 10 de julio y que este sea parte del proyecto Corredor Urbano del Centro Histórico que impulsa la Municipalidad de San Salvador Para laprensagrafica.com, Melvin Alas